Según información de la Municipalidad de Florencia de Mora, revelada al final de la gestión del entonces alcalde Wilson Toribio, en este distrito existen más de 200 escaleras construidas en las veredas y sardineles. Esta situación, que impide el normal tránsito de los peatones por el área que se entiende debe ser pública, es uno de los grandes problemas que debe enfrentar el actual alcalde, Hermes Cabeza. Al ser consultado sobre esta situación, el alcalde del distrito de Florencia de Mora informó que en los próximos días se notificará a los moradores que hayan construido escaleras en la vía pública y se dará un plazo para retirarlas. Ya también vamos a notificar a todos los vecinos que es la transitibilidad de la gente. Tú sabes que la vereda tiene que respetar la vía pública, porque no es justo que pongan una escalera fuera de donde no deben colocarlo. Yo creo que pienso que la escalera debe ser dentro de casa, no fuera de casa. En un breve recorrido por el distrito, se pudo comprobar que la invasión de los espacios públicos con estructuras privadas es cosa común en Florencia de Mora, como si por años la autoridad no hubiese existido. Los voladizos de las casas en muchos casos han sobrepasado la vía pública y esto afecta a los postes de alumbrado público. Se va a erradicar, o sea yo creo que por eso te digo poco a poco, o sea tú sabes que a la gente a veces un poquito le va a caer un poco, va a haber problemas con nosotros, pero tenemos que sensibilizar a la gente que una escalera no debe estar en la vía pública. Este tipo de irregularidades en la edificación de viviendas son sancionadas, con hasta 20 unidades impositivas tributarias y la demolición de las viviendas. En la tarea de mejorar el ornato de Florencia de Mora, el alcalde supervisó las labores de recojo de desmonte en las calles Los Laureles y 8 de septiembre. Los vecinos que persistan en el arrojo de estos desechos serán sancionados, advirtió la autoridad. Gracias. 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 Gracias.